Azabache, buenas noches, ¿cómo estás? Digo que la situación se está calentando por momentos entre Venezuela y Estados Unidos con la llegada de Trump, ¿no? Pero por supuesto que sí, Trump siempre ha demostrado en lo que dice y en lo que hace en querer solucionar el tema Venezuela no por los venezolanos, eso tenemos que tenernos claro sino por la seguridad nacional de Estados Unidos y volvemos a repetir esto que se debe repetir cada vez que se abre una ventana Venezuela está invadida desde hace años por el régimen cubano, por China, por Rusia, por Irán por Esbolá, por las FARC, por el ELN por el narcotráfico y el terrorismo Entonces, esto que Trump dice es muy importante Aquí hay un factor determinante que es lo que va a lograr que se hagan acciones Estas acciones tienen que ser, como hemos hablado antes de sus integrales, que haya acción militar acción diplomática, política, tecnología hasta yo te diría que el Mossad debería intervenir ahí para poder penetrar la inteligencia y la contrainteligencia del régimen porque no se puede subestimar y esto me parece un dato muy, muy importante Muchas veces, desde la comunicación tomamos el régimen venezolano como que si fuese eso nada más y resulta que atrás de eso hay seis décadas de inteligencia y contrainteligencia donde están puestos también escenarios ¿Por qué digo esto? Porque lamentablemente la oposición venezolana sigue señalando solamente a Maduro y lo comunican y en los diferentes espacios lo comunican cuando Maduro es solo la cara visible de una gran organización criminal se puede romper como un iceberg esa puntita y la organización criminal seguir existiendo y ese es el gran problema que yo veo a través de la comunicación Fíjate, otro detalle que no es menor cuando piden la recompensa por la cabeza de Maduro siempre va dirigido a Maduro en este momento son 100 millones de dólares si no me equivoco o 100 mil millones de dólares no tengo la cifra en este momento exacta pero eso es un vuelto para el régimen tirano asesino si estoy diciendo y está comprobado en informes que manejan dinero del narcotráfico y del terrorismo esto no es suficiente no solamente para Maduro sino para la cúpula la cúpula total del régimen tirano asesino que es mucha gente ahí hay gente que ni siquiera conocemos entonces no es que yo sea pesimista porque mucha gente también habla no Asabache tienes que ser más optimista la realidad no es ni positiva ni negativa es la realidad y desde ahí es que tenemos que partir para poder tomar las acciones contra un régimen del calibre que hay en Venezuela que tiene tentáculos a nivel global Asabache lógicamente la realidad es la que es pero la realidad ahora mismo se pone muy negra para Maduro y sobre todo con el nuevo responsable de la seguridad en Estados Unidos el señor Trump no puede dejar pasar tener la puerta trasera a una organización criminal donde hay bases de grupos terroristas donde hay bases de Irán donde está como tú has dicho el crimen transnacional lógicamente ¿crees que Maduro va a ser o va a jurar como presidente de la república o antes de que llegue ese día Maduro habrá salido de Venezuela? Mi deseo Jesús te lo digo con el corazón en la mano es que salga él y todo el régimen tirano pero ya porque el tiempo en Venezuela se cuenta en vidas perdidas y en este momento hay torturados hay gente silenciada militares ciudadanos niños estoy hablando de gente discapacitada periodistas comunicadores por mí mi gran deseo es que salga ya pero esto va a depender y quiero dejarlo bien claro de la oposición venezolana de los líderes opositores venezolanos que por favor no nos estafen nuevamente frenando a Trump aquí hay que solucionar este tema porque todos los países en el globo terráqueo están en peligro con la tiranía asesina yo creo que aquí la oposición va a jugar un factor nuevamente determinante y yo lamentablemente y esto también lo tengo que decir veo que el mensaje de esa oposición todavía es muy tibio y siempre lo hemos dicho Jesús si los malos si los buenos no hacemos nada los malos avanzan sin tregua y para que el mal triunfe solo necesita que los buenos seamos tibios y yo escucho mucha tibieza y un mensaje comunicacional errado señalando solo a Maduro cuando es un sistema criminal todo dependerá de ellos y en ellos recaerá la responsabilidad Pache como siempre un placer tenerte aquí en América Directo y yo no me puedo despedir de ti sin que lances ese grito ya mítico que atraviesa fronteras océanos ese grito de guerra y que tanto asusta a los comunistas porque si le mando un beso a todos recuerden que la libertad es todo sin libertad no hay absolutamente nada síganme en mis redes sociales arroba sabache online ayúdenme a seguir dando esta batalla comunicacional y por supuesto para todos ustedes viva la libertad carajo olé pues viva la libertad hasta la noche cuídate mucho